¡Hola! Soy Edochan y estamos aquí en un capítulo más de videoblog, donde vamos a empezar a hablar acerca de las superaventuras que hemos tenido durante toda mi vida. Y no puede faltar una de las grandes aventuras que me la paso soñando todos los días, que fue hace dos o tres días que pasó, que fui a México a visitar aquí a Orko y la verdad es que fue superdivertido. ¡Hola! ¿Ya vieron cómo lo ven? ¡Hola! ¿Ves que educaron? ¡Hola! ¿Y miren? Aquí vean lo que tuvimos que hacer con la casa. Estamos destruyendo la casa del Orko. Esto era una cama, chicos. Ahora es una especie de fortaleza, protección. Yo estaba actuando como si me viesen a mí, ¿verdad? Y ahorita pasó el de los camotes. Ah, sí. Ya se fue. Ya se fue. Y se me cae la cámara, ¿no? ¡Camotes! Está lloviendo, nos agarró la lluvia. Fue todo un rollo para que llegaras a la... ¡Ah, ya sé! Y todos sabemos que solo hemos venido a ver esto, chicos. Dice Edo que nada más vino a verlo, contemplarlo y que ya se va. Dicen que si lo tocas, te das un milagro. Sí, te consigue 5 deseos. Te salen espinas en el... Ya, ya está. Adivinen qué va a pasar. Digo, todo esto que cuando ustedes lo vean probablemente ya habrá pasado. Regáñalo porque estaba muy preocupada por ella porque no ha llegado. Luego lo cuento. Y bueno, lo paso, porque la verdad se puso que era el asunto de que están arreglando las carreteras. Y bueno, el asunto de que estén arreglando las carreteras es de que llegas tarde. Yo comúnmente me hago 4 horas de ir a Puerto a México. Y resulta que esta vez a medio camino se da cuenta el chofer que íbamos tarde. Y dijo, no, pues que si sigo en este... Como están arreglando las carreteras había un montón de tráfico y si sigo en este tráfico pues vamos a llegar como 3 horas tardes. Por lo que nos dijo a todos, voy a cambiar de ruta. No piensen que los estoy raptando. Así que simplemente cambió de ruta y aún así llegamos una hora inmediata tarde. El asunto es que no tenía forma, no llevaba teléfono, no llevaba nada para avisarle aquí a mi ahorco que iba a llegar tarde. Y yo estaba preocupada porque dije, bueno, ellos van a pensar que algo me pasó, que no voy a ir y quizás si llego y ya no están. Hubiese sido horrible, la verdad. Y ellos supongo que también pensaban lo mismo. Quizás, de hecho ellos me dijeron que pensaron que me había pasado algo, que me había equivocado de llegada, que la hora quizás no era la misma, que si llegué antes y si me perdí, bueno, un montón de cosas súper caóticas. Pero finalmente nos logramos encontrar y de hecho cuando yo la vi, vi una persona franquita y una persona alta, ¿verdad? Porque si ella es franquita y ella es alto. Pero lo primero que hice fue, bueno, voy a llegar suavecito, despacito. No vaya a ser que no sean. Y yo... ¡Hola! No sé qué por qué había pasado antes que llego. ¡Ay, cómo están, amigos! Y como que no te conozco. Y yo... Quiero evitar ese tipo de cosas. Pero bueno, simplemente Kim me dijo... ¡Hola! Y nos acercamos y nos felicitamos y nos abrazamos y todo. ¡Mimito! ¿Qué vas a hacer ahora después del día del susto? ¡Comerta! ¡Comerta! ¿Y tú? ¡Comerta! ¡Mimito! 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 ¡Suscríbete! ¡Mimito! 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 ¿Qué vamos a cantar? ¡Ay! Tenemos que cantar Rayewa. ¡No pasa bien! ¡Eso sí! Tenemos que cantar Rayewa. ¡Mimito! ¡Mimito! Y a mi me faltó jinete Vamos a jugar ahorita con los juegos de los niños pequeños Pues ya estamos aquí ¡Ay! ¡Mírense! ¡Oh! ¿Qué me cuentas? ¡Miren esto! ¡Ay! ¡Alcanzó! ¡Chachá! ¡Ay! ¡Hacérmelo! ¡Hacérmelo para ver aquí! ¡No! ¡Estamos en una taquería! ¡Ay! ¡Qué piezas! ¡No! 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 Los niños chiquitos se agarran Vámonos de fiesta Ay malis Estamos para la foto Y con la cerveza, esto se ve muy raro Y bueno, esto no termina aquí Hay una segunda parte, así que perdonen por cortar la diversión Pero los espero en la segunda parte de este videoblog